El gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo inauguró por medio de la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica un proyecto de electrificación rural en la comunidad Los Mairena, del municipio de San Marcos, departamento de Carazo, beneficiando a 103 habitantes y tras haber construido una red de 1.5 kilómetros. Yulinda Tellez, alcaldesa de San Marcos, expresó que este proyecto mejora la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales de San Marcos y añadió que con este son nueve proyectos los que han sido inaugurados en el municipio de Los Programados para el 2013. Tres de ellos han sido inaugurados en este mes.